Pa' acostumbrar, el sour ya no patea Me llegan a casa, no se capea Solo modelos como Barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas Recuerda que curre y la mete Hasta que el Ebro en los Gardeas baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón no en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Ni la ubico que de la recta final Estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tú que vas a pasar pendiente de... Tú que vas a pasar pendiente de...